Entre ruido de tránsito y las olas del mar, mi poema en medio de mi caminata. Hoy vengo con algo, un poema de Alba Pineda, la periodista y poeta Alba Pineda, mi amiga. Algo matemático, hipotenusa. Mira, un cociente se enamoró de una incógnita. El cociente era producto de una importantísima familia de polinomios. Ella, una simple incógnita de una mezquina ecuación literal. Tremenda desigualdad. Pero saben, en el amor no hay límites. Todo va desde lo más infinito a lo menos infinito. Embargado, el cociente la contempló desde el vértice hasta la base. Bajo todos los ángulos, agudos y obtusos, era linda una figura impar que se evidenciaba por mirada romboidal, boca trapezoidal y senos esféricos en un cuerpo cilíndrico de líneas sinusoidales. ¿Quién eres? Preguntó el cociente con una mirada radical. Soy la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero puedes llamarme hipotenusa. Contestó ella con una expresión algebraica de quien ama. Él hizo de su vida una paralela a la de ella, hasta que se encontraron en el infinito. Y se amaron al cuadrado de la velocidad de la luz. Dejando el sabor del momento y la pasión, rectas y curvas, en los jardines de la cuarta dimensión. Él la amaba y el recíproco era verdadero. Se adoraban con las mismas razones y proporciones, en un intervalo abierto de la vida. Luego de tres cuadrantes, resolvieron casarse. Trazaron planes para el futuro. Todos le desearon una felicidad integral. Los padrinos, el Vector y la Bicentriz. Todo marchaba sobre ejes. El amor crecía en progresión geométrica. Cuando ella estaba en sus coordenadas positivas, concibió un par. Al varón, en homenaje al padrino, lo bautizaron Vector. Ella, una linda abscisa. Así que, la incógnita fue objeto de dos operaciones. Eran felices, muy felices. Hasta que, un día, todo se volvió una constante. Y fue ahí, donde apareció el otro. Si otro, el máximo común divisor. Un frecuentador de círculos viciosos. Lo mínimo que el máximo ofreció, era de una magnitud absoluta. Ella se sentía impropia, pero amaba al máximo. Él, al saber de la regla de tres, la llamó fracción ordinaria. Y sintiéndose, el cociente, un denominador común. Resolvió aplicar la solución trivial. Un punto de discontinuidad. Vidal de la Cruz, su tío Chévere. Gracias. Gracias.